Prana significa energía vital, el ki, la energía electromagnética, los electrones libres que carga el oxígeno. Por otro lado, yama significa control de. Y pranayama hace referencia a la disciplina que estudia el control de la energía vital principalmente a través de la respiración, que es la primera función involuntaria que podemos controlar voluntariamente, así como la llave de todas las demás. ¿Qué tal? Yo soy Jero Cronengold y hoy te voy a compartir todo lo que tienes que saber acerca del pranayama. Vamos a ver los distintos niveles que hay de práctica, que cambia de ser un principante a ser un nivel intermedio a ser un maestro avanzado. Además vamos a ver todos los niveles a los que actúa, biológico, psicológico, neuronal, hormonal, fisiológico, en los distintos sistemas en los que influye la técnica o la práctica del pranayama. Además de su historia y las leyendas que hay detrás y la parte mítica, la parte de la ascensión del kundalini, de los estados místicos y los cambios de conciencia de los normales a los trascendentales. Además te voy a compartir todo esto no sólo con un sinfín de libros que he leído detrás del tema, sino con ya más de cinco años de experiencia, haciendo respiraciones, con sesiones de hasta tres horas diarias y aprendiendo a entrar y estabilizar estos distintos estados mentales. A la par de este vídeo te voy a dejar la guía del pranayama completamente gratis, que es una biblioteca, un manual, una guía de pranayama que he hecho en mi página superamind.com diagonal guía guión pranayama, donde vas a tener acceso a más de 40 técnicas, ejercicios, rutinas, información y mucho, mucho más para que te adentres en esto que es el dominio de la energía vital. Yo soy Jero Cronengold, nos vemos del otro lado. Como en todas las leyendas hay distintos mitos y versiones de cómo surgió el pranayama, más la que más me gusta y la que tomo el día de hoy cuenta que hace cerca de 12.000 años apareció en la India la encarnación de Shiva, también conocido como Adiyogi. Este personaje realmente no estaba haciendo mucho más que estar meditando en silencio en un trance profundo durante días y días. En los pueblos aledaños a la montaña que cuentan que era el monte Kailash, en la que Adiyogi se había acomodado a meditar, la gente que se había enterado de que había un hombre santo que no bajaba de estar en un trance día y noche sin comer, sin beber, sin dormir, el cuento empezó a recorrer los pueblos que rodeaban la montaña. Y así la gente empezó a rodear a este personaje Adiyogi simplemente para recibir un poco de las bendiciones que seguramente este ente santo estaba bajando a la tierra. Así, un día siete sabios decidieron sentarse a su alrededor y esperar a que él saliera de su trance para pedirle que les enseñara sus secretos. Finalmente, en algún momento, los sabios irrumpieron en el sueño de Adiyogi que despertó para preguntarles qué querían. Ellos le dijeron que querían aprender sus secretos, que querían aprender lo que él tuviera que enseñar para poder compartirlo con el resto del mundo. A lo que Adiyogi les contestó que no tenían ningún interés en ello y regresó a su trance. Así los sabios se pusieron de acuerdo e ingeniaron un plan para conseguir que Adiyogi los entrenara. Y lo volvieron a sacar de su trance solo para pedirle una disculpa por haberlo sacado del trance desde el principio y para decirle que entendían que no tenía la capacidad de transmitir lo que él sabía que ellos no. En ese momento, Adiyogi, enfurecido, les dijo algo así como ¡Ah, chinga! ¿Crees que yo no puedo enseñarte? Pues prepárense y durante los siguientes 12 años entrenó estos 7 sabios para que aprendieran todas las técnicas necesarias para activar no solo los 8 chakras principales sino el total de 114 chakras humanos. Finalmente, al concluir sus enseñanzas, los mandó por todo el mundo para que estos se fueran a distintos continentes, a distintos espacios de la tierra a compartir lo aprendido. Hoy por hoy es gracioso porque en todas las culturas, en todos los continentes hay distintas prácticas que derivan del Pranayama. Así como que se han encontrado las Dhyanalingas que son, de cierta manera, las estructuras que simbolizan a Shiva o Adiyogi también. Pero bueno, dejando la leyenda a un lado te voy a compartir un poquito ahora de la ciencia que hay detrás del Pranayama y de los últimos avances en estudios científicos detrás de este tema. Quédate conmigo. La ciencia detrás del Pranayama. Hasta la fecha ha habido un sinnúmero de estudios, ya varios con tanto nominaciones como ganadores del Premio Nobel de Medicina Fisiología. Actualmente el MIT está llevando el primer estudio clínico masivo dándole seguimiento a más de 3.000 personas que están practicando diariamente sobre todo los protocolos del método Wim Hof. Ahora, en general todos los protocolos o rutinas tienen tres variantes principales. La primera es la aceleración y esto va de la hiperventilación o hiperoxigenación de la aceleración de la velocidad en la cual inhalamos y o exhalamos. Después tenemos los frenos. Cuando hablamos de los frenos en el Pranayama hablamos de tanto ir más lento en la velocidad en la que estamos inhalando y o exhalando, como parar completamente y retener, ya sea completamente llenos de oxígeno o completamente o casi completamente vacíos. En el freno se practica también algo parecido a la apnea o hipoxia. Finalmente tenemos el direccionamiento, que va de poner atención en ciertas partes del cuerpo en especial, en ciertas a veces visualizaciones o ejercicios de meditación o en aplicar tensión o soltar tensión en áreas específicas del cuerpo. El direccionamiento es lo que nos permite hacer los cambios en los estados de conciencia y enfocar la energía del cuerpo en puntos específicos que a la larga vamos descubriendo a la par que practicamos para entrar en estados trascendentales y místicos de percepción y actuación. Ahora, la aceleración normalmente influye directamente en el sistema simpático. El sistema simpático, entre otras cosas, se encarga de esta parte de subir la energía, de hacernos sentir eufóricos, de que liberemos naturalmente adrenalina. Cuando, por otro lado, nos vamos al freno o la relajación y el alentar o frenar completamente la respiración, estimulamos y activamos el sistema parasimpático, que es el opuesto, el que nos hace relajarnos, el que nos lleva a liberar noradrenalina. Cuando, además de esto, aplicamos distintos protocolos, rutinas, etc., 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 empezamos a influir en nuestro cuerpo a todos niveles. Por un lado, cuando estamos respirando y nos hiperoxigenamos, la sangre se llena de oxígeno. Por otro lado, cuando frenamos y dejamos de respirar, el cuerpo deja de conseguir energía del oxígeno almacenado en los pulmones y empieza a sacar ese oxígeno de la sangre. Se aceleran los procesos de liberación o producción de ATP, adenosine trifosfato, que es básicamente la forma de energía más pura que nuestro cuerpo tiene a nivel celular. Se llega a producir lo que se conoce durante tanto la hiperoxigenación como el parar de respirar. Por otro lado, producimos estrés hormético. El estrés hormético es estrés que, sin ser malo para nuestra salud, sin ser realmente deteriorante, ya que no es demasiado fuerte ni demasiado extenso en cuanto al tiempo en el cual lo sentimos, es un tipo de estrés que activa mecanismos de regeneración, de defensa, activa el sistema autoinmune no solo de ti como organismo vivo, sino de cada una de tus células y acelera muchos de los procesos metabólicos, así como de síntesis de proteínas. La respiración, al final, si lo piensas de cierta manera, hace que metamos grandes cantidades de oxígeno a nuestro cuerpo. Y el oxígeno es un elemento que tiene una facilidad muy grande para hacer cadenas de electrones libres o de valencia. Al respirar, al llenarnos de oxígeno y hacerlo continuo y conscientemente, estamos creando cadenas eléctricas que además llenan de energía todo nuestro cuerpo. Además de que durante la hiperoxigenación sacamos mucho dióxido de carbono de nuestro cuerpo, lo que produce que haya un cambio en el pH o el nivel de acidez de nuestro cuerpo y haya un ligerito punto 2 de cambio desde lo neutro ácido hacia lo alcalino. Cuando dejamos de respirar, hacemos un cambio y entonces bajan los niveles de oxígeno también y se neutraliza el alcalino y el ácido. Cuando volvemos a respirar, se vuelven a equilibrar estos como estamos en nuestro día a día, como están normalmente, y se hace un proceso en el cual el cuerpo pasa del ácido a lo alcalino a lo neutro, en una cosita de segundos. Cada vez que repetimos varias de estas rutinas, lo que estamos haciendo es que el cuerpo se alcalanice ligeramente y regrese a su estado natural y que cuando lo hacemos tres o cuatro veces o un poquito más, esta alcalosis celular haga que permanezca una ligera alcalinidad. Estamos hablando de punto 1 con mucho punto 2 en el nivel de acidez. Ahora, la alcalinidad hace que el cuerpo no se inflame, que haya una desinflamación profunda y una desacidificación profunda. Cuando se da esta alcalinización, lo que empieza a pasar es que casi ninguna bacteria conocida puede reproducirse ni en un entorno alcalino ni en un entorno oxigenado. Entonces, uno no solo está activando su sistema autoinmune y estimulando la liberación e incubación de células T y células Y y la activación del timo y de todo el sistema autoinmune a nivel adaptativo, que es la capa más fuerte del sistema autoinmune, que normalmente le toma hasta tres semanas activarse y que con protocolos de respiración se puede activar lo que normalmente pasa en tres semanas en solo 30 minutos. Y estos son solo algunos de los beneficios, porque si continuamos explorando los estudios, lo que se está aprendiendo es que el continuamente, conscientemente, dirigir voluntariamente tu respiración llega a crear cambios en la epigenética, en la forma en la cual básicamente tu cuerpo responde genéticamente a estímulos. Y en este caso, tú te vuelves el estímulo que activa o influye en la epigenética. En solo cuatro semanas de hacer estas prácticas, tan solo 30 minutos, llega a haber regeneración a nivel cromosomal. Aquí es donde empezamos a ver que se dan muchísimas curas milagrosas, que ya no tienen nada de milagrosas, porque cada vez entendemos a mayor profundidad cómo nuestro cuerpo es básicamente un organismo perfecto que si aprendemos a controlar tiene una capacidad básicamente infinita. La respiración, cuando se da nasalmente, activa óxido nitroso, lo que además sube muchísimo la energía y la sensación de estar bien. Estimula la liberación de endorfinas y de neuroquímicos, de opiáceos y canabinoides naturales, anandamida, serotonina, oxitocina, dopamina, endorfinas, adrenalina, noradrenalina, neuroquímicos que empiezan a fluir cada vez en mayores cantidades y que además, cuanto más practicamos, se van apilando y nos van llevando a estados cada vez más altos, tanto de relajación como de éxtasis y euforia, además de que producen lo que se conoce como una hipofrontalidad transitoria. Lo que quiere decir que una parte del neocórtex, que es esta última capa más moderna de nuestro cerebro, la que produce los pensamientos que se escuchan en la mente como una vocecita que te habla, se disuelve. Y cuando se disuelven las conexiones neuronales del neocórtex, lo que empieza a pasar es que lo que conocemos como ego o percepción de yo mismo se disuelve también. Y entonces la conciencia, que es aquella observadora silenciosa que está detrás de tus emociones, que está detrás de tu carne, que está detrás de tus traumas y psique, que está detrás de la percepción de que existes como un ente independiente, se disuelven, permitiendo que tu conciencia se perciba a sí misma y perciba al universo sin diferenciar dónde termina tu cuerpo y empieza tu entorno, permitiendo que expandas tu conciencia a esto que se llama la holotropía, que es el regreso a la unidad, y expandas tu conciencia a una percepción unificada de la realidad, lo que suena loquísimo, pero por experiencia personal es real y es tan loco y fuerte como se escucha. Por otro lado, la respiración por la boca ayuda a exhalar y sacar mucho más dióxido de carbono. De todas formas, aunque hay prácticas que se especializan en la respiración por la boca, la respiración nasal suele ser más efectiva y directa para llenarnos de energía y además de que filtra mucho mejor el aire que entra. Si bien hay momentos en los que queremos hiperoxigenarnos y llenarnos de tanto oxígeno como podamos a lo más rápido que podamos, realmente la respiración nasal es mucho más poderosa y aunque al principio podemos tener todo bien tapadito, cuanto más practicamos nuestras técnicas de pranayama, más lejos llegamos. Al mismo tiempo, empiezan a haber estudios cada vez más interesantes sobre cómo una práctica prolongada, estamos hablando de más de 50 minutos, crea estos estados trascendentales, que ahorita te voy a platicar un poquito más ya cuando hablemos de los niveles de práctica que hay, de mi testimonio, de qué van. Pero al final estos estados trascendentales se liberan porque al parecer el pranayama estimula tanto la liberación como la... Mira, tu cuerpo produce un neuroquímico que se llama dinetiltriptamina, básicamente es lo que te hace percibir la realidad como esto que ves a tu alrededor. Es una sustancia con un potencial altamente extático y místico que tiene la capacidad de producir todo tipo de cambios en el cerebro, de transformar, de crear neuroplasticidad y hacer que el cerebro se regenere y que además es conocido no solo por ser el psicodélico más fuerte del universo, sino posiblemente por ser la molécula que mayor impacto influye sobre la conciencia y la realidad. Esta molécula la liberamos todo el tiempo, más hay ciertas enzimas que se encargan de deshacerla para que no entre en ciertas partes de tu cuerpo y no estés todo el tiempo en un trip cósmico, cuántico, astral. La cosa es que con la respiración puedes estimular tu sistema nervioso, puedes estimular los distintos órganos y partes de tu cuerpo que entran en los procesos de producción y movimiento del DMT y lo que están empezando a descubrir es que se libera en altas cantidades, permitiendo que uno entere en los estados más trascendentales, místicos y básicamente de lo que hablan los Budas, los hombres santos, todas estas entidades que parece que en el pasado ya habían entendido y descubierto esto y que simplemente se ha ido perdiendo por todas las razones que quieras, desde que son miles de años de comunicación boca a boca que se pudieron haber perdido en guerras, como todo tipo de conspiraciones extrañas para que no aprendamos a realmente tener control. Hasta ahora se decía, era un mito, que solo usamos del 5 a máximo el 10% de nuestro poder neuronal. Hoy por hoy en fMRI están descubriendo que por un lado se puede llegar a activar hasta el 100% de la capacidad neuronal y del poder cerebral en una hora de práctica desde casi que el principio, la primera semana que empiezas a hacerlo y por otro lado que hay cambios en las ondas cerebrales pasando de las que definen los estados de vigilia y de estar despierto a ondas como zeta y gamma que son frecuencias que normalmente lo que muestran es que uno está entrando en un estado de trance profundo, en un sueño muy profundo, en un estado de regeneración biológica profundo y que normalmente estos estados, se había comprobado que solo algunos yoguis después de 20 años de práctica lograban entrar conscientemente ahí. Hoy por hoy estamos descubriendo que la respiración al convertirse por un lado nuestro foco de atención en el expandirnos y contraernos hace que la atención deje de estar en el cerebro pensante, en el neocórtex, en esta capa que piensa que al final usa como el 40% de la electricidad del cerebro y que toda esa electricidad que está ahí atorada fluya por el resto del cerebro. Ayude a conectar mejor el cerebro al cuerpo y permita que también la energía se distribuya de forma amena por todo el cuerpo, permitiendo que el cuerpo entre en un estado óptimo. Y básicamente, como dice Wim, estemos fuertes, felices y sanos. Además de que en el aspecto psicológico se libera una carga tremendísima de trauma emocional. En el momento en que entras en estos estados donde el ego se disuelve, te das cuenta que todo el trauma emocional es una representación que solo existe dentro tuyo, que por más denso que haya sido, lo que realmente te ha afectado es el significado que se le ha sido dado y el efecto que ha tenido en tu percepción del mundo. Y digo, yo he sufrido, conozco a gente que ha sufrido mucho más que yo, no desmerito el dolor ajeno. Por otro lado, al haber sentido mi dolor y el dolor del mundo, sé que esta es una práctica que ayuda a sanar desde lo más profundo, permitiendo que emociones reprimidas salgan, se liberen y se disuelvan, logrando a veces, en algunas horas o en algunos días de práctica, mayores efectos en cuanto a la liberación emocional y a la sensación de bienestar que produce que años de psicoterapia. Pero bueno, ahora sí, hablemos también un poquito de protocolos y niveles de práctica. Por un lado están los que podemos llamar los protocolos antiguos, que son estas prácticas ancestrales, chikung, paranayama, fuego interno o prácticas toltecas. Aquí meteríamos jata, shtanga, vinyasa, tumo, prácticas de kundalini e inclusive el tocar algunos instrumentos como el didgeridoo, que solo como caso simpático, 20 minutos de practicar el tocar el didgeridoo que provoca mucha vibración en las fosas nasales, aumenta hasta un 1500% la cantidad de óxido nitroso que se libera en el cuerpo. Además de que llega a subir, también estimula de 500 hasta 1000% la producción de glóbulos blancos. Pero bueno, continuando. Por otro lado, tendríamos los protocolos que podríamos llamar prácticamente los prácticos y deportivos. Hablamos aquí de los entrenamientos de respiración de apnea, de los SEALs, Oxygen Advantage, entre muchas técnicas que están dirigidas sobre todo a la estimulación de una respiración, una fisiología de la respiración correcta, así como el mejorar los niveles de oxígeno para tener mayor resistencia o lograr mejores resultados deportivos. Finalmente, podríamos tener el breathwork moderno que va de las técnicas más novedosas que mezclan un poco de todo, donde entrarían la respiración holotrópica, el reverting y mi favorito y el que creo el número uno, el método Wim Hof, entre algunos otros, como también están las meditaciones de Joe Dispenza. Estas últimas prácticas lo que tienen es que ya hay ciertos estudios, ya hay... Digo, en el caso de Wim Hof te decía, ¿no? MIT está estudiando a 3000 personas durante un año, es el estudio clínico que se ha hecho más grande de la historia en el tema de la respiración. Y lo que estamos descubriendo es que tenemos la capacidad de sanarnos, de ser fuertes, de estar felices, de sentirnos bien y de sanándonos a nosotros mismos, sanar al mundo. Además de activar la entrada, estados que básicamente aceleran la evolución de la conciencia, hacen como una optimización o un upgrade visual y llegan a producir todo tipo de cosas locas. Estamos hablando de Jacobo Greenberg, ¿no? De todo lo que este güey hablaba, de todos esos estados budistas de entrar en los reinos de diamante y los reinos arcoiris, que son estados de percepción a los que se puede entrar influyendo en cómo percibes la información y cómo tu cerebro la traduce cuando aprendes a empezar a navegar tu sistema nervioso, lo que se hace con el pranayama. Al ser esta la primera función involuntaria que voluntariamente, conscientemente podemos controlar, la respiración nos abre a desarrollar lo que se conoce como interocepción, que es un sentido extra, es el sentido que nos permite sentir nuestro cuerpo, nuestros órganos por dentro y estimular lo que estos hacen. Sanar más rápido, inclusive en los niveles más profundos de práctica, nos permite entrar a el nivel de percepción de la realidad desde la glándula pineal, que es básicamente un cacho de fibra óptica dentro de tu cerebro desde el cual percibes toda la información de los ojos y el resto de los sentidos y alterar directamente nuestra percepción de la realidad. Pero bueno, ahora vamos con los niveles de práctica y un poquito ya más de mi testimonio tras todos estos años de práctica densa y un poquito de mi historia también. Por cierto, recuerda suscribirte, dejar manita arriba y un buen comentario, así como checar la lista de reproducción de Pranayama, la biblioteca aquí en YouTube y la página de SuperaMind. Son más de tres años de trabajo trabajando en darte realmente una guía como no existe otra hasta ahora para que tú puedas aprender a controlar tu energía vital. Nos vemos del otro lado. Ahora veamos la diferencia que se va dando cuando pasamos de los niveles intermedios a los avanzados, así como mi propio testimonio. Los primeros niveles de Pranayama constan básicamente de aprender técnicas y repetirlas, ya sean los Pranayamas o el Anuloma o el Viloma. o las más ya de 40 técnicas que te dejo allá en la biblioteca. En la parte principiante del Pranayama lo que hacemos es empezar a desarrollar interocepción, empezamos a reconocer cómo se siente cuando respiramos, ya sea con el pecho, con el diafragma o cuando nos expandimos hasta las laterales, costillas y pelvis y empezamos a darnos cuenta cómo podemos controlar la respiración, así como empezamos a expandir nuestra capacidad de permanecer mucho tiempo vacíos, mucho tiempo llenos, inhalar lentamente o acelerar nuestra respiración. En los niveles intermedios empezamos a aprender varias técnicas y empezamos a jugar con ellas y a mezclarlas para sentir un poquito más qué pasa, además de que pasamos de periodos más cortos de práctica, 15 a 25 minutos, a periodos un poco más extensos, 20 a 40 inclusive 60 minutos en prácticas en las cuales nos permitimos ya con mayor disciplina hacer nuestras técnicas. Finalmente en los niveles avanzados estamos hablando de por un lado prácticas de 40 minutos a 3 horas y por otro lado estamos hablando de que después de practicar, jugar y experimentar con la respiración y con tu cuerpo y con todos estos procesos de acelerar, frenar o direccionar tu prana, lo que empieza a pasar es que empiezas a distinguir cambios en la conciencia y empiezas a distinguir qué ejercicios producen qué cambios y cómo se sienten. Por otro lado aprendes poco a poco a ir activando los cambios que pueden tomar mucho tiempo de respiración la primera vez para que sin necesidad de estar ahí pum 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 puedas activar esos estados de un momento a otro naturalmente eso se logra con el tiempo primero te puedes tardar 3 horas en llegar a un estado trascendental y con el tiempo puedes tardarte 20 minutos 30 minutos en llegar al mismo lugar la cosa es que cuanto más practicas y ya te pierdes horas en la respiración más tiempo empiezas a pasar en estados de silencio interno donde tu narrativa mental se silencia y tu atención se enfoca en el cuerpo con el tiempo en estos estados avanzados de práctica empiezas a desarrollar también esos nuevos sentidos esa ascensión kundalínica que básicamente es que suficiente energía entra al cerebro para que se puedan activar toda clase de procesos que ahorita también con mis testimonios te voy a contar a un poquito mayor profundidad pero bueno estos son básicamente los tres niveles ahora sí en mi experiencia en mis prácticas más profundas que no estoy diciendo acercarme en lo más mínimo a los más grandes maestros de la tierra pero sí han sido ya muchos años y muchas prácticas y muchas leídas talleres etcétera 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 para realmente empezar a conseguir un dominio sobre el pranayama te comparto que hasta el día de hoy he trabajado con algunas de las organizaciones de divulgación intelectual y científica más grandes del mundo he estado rodeado de gente top en ciencia en cultura en tecnología en diseño etcétera 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 he estudiado becado en algunas de las mejores universidades del país y aún así conociendo a toda clase de médicos científicos y demás locos y chamanes contemporáneos y a la vez que llevo ya más de 20 años entrenando disciplinas marciales artes marciales chikún yoga kundalini este danza sufí sabes meditación surf mindfulness meditación trascendental etcétera etcétera en el protocolo de Wim Hof y en el pranayama en general porque hasta el ejercicio más simple inhalar derecha exhalar izquierda y luego al revés si uno se entrega y se pierde puede llegar a los estados más altos de cambios trascendentales en la conciencia pero bueno yo tengo un mapa personal que es el que te voy a compartir es totalmente subjetivo totalmente mío pero con el te voy a intentar platicar un poquito mi experiencia yo llegué al método Wim Hof porque estaba enfermo y nada me estaba curando estaba con síntomas de anemia estaba con calambres estaba con una tensión muscular horrible y con una sensación de que no podía cargar mi cuerpo después de que doctores me dijeron que tenía que agarrar y ponerme a tener una dieta especial dejar de surfear y hacer ejercicio trabajar menos etcétera etcétera en la misma semana cuatro o cinco personas me dijeron prueba esta respiración así puse mis manos sobre el primer curso que hizo Wim Hof Digital y me entregué a hacer 30 minutos diarios y me empecé a sentir tan bien desde la primera vez que simplemente no lo pude dejar sino que se volvió se la entrega a lo que realmente he entregado mi tiempo y mi disciplina pero bueno el primer nivel suele sentirse como euforia y al mismo tiempo relajación y suele llegar entre los primeros 10 minutos y es básicamente empiezas a respirar y pasas de que tu mente esté enfocada en el exterior de que tú estés en emociones y demás cosas a que tu atención esté adentro de tu cuerpo normalmente tras una buena respiración alcanzamos la alcalosis y se siente como que primero muchas veces hay un malestar general ya sea como acidez estomacal sensaciones de mareo o ganas de vomitar llega un punto en el que dices me siento mal me siento mal y respiras más y pasas de estar inflamado de estar ácido a tener una tendencia alcalina cuando esto pasa empiezas a entrar en el nivel 3 el 2 sería para mí la alcalosis y el 3 sería un nivel en el que empiezan a aparecer muchos bloqueos y obstáculos que normalmente no te permiten pasar más profundo estos son emociones que aparecen emociones tristes dolorosas que están ahí guardadas y que empiezan a salir estos son imágenes visuales incómodas y esto es sobre todo el distractor más fuerte es la narrativa o la plática mental una voz interna empieza a decir ay ya no quiero ay me siento mal ay no siento nada ay no lo estoy logrando ay esto no tengo tiempo ay tengo otras cosas que hacer ay normalmente yo tengo la sensación de que justo cuando estamos por pasar al nivel 4 que es el samadhi el silencio interno total primero justamente esa vocecita ese ego pone toda la resistencia del mundo se está disolviendo está sintiendo que se muere y dice no no quiero no quiero no te voy a dejar te voy a distraer para que regreses a darme energía a mí y no enfocarla en tu cuerpo si no te rindes ante la distracción ni de las emociones ni del malestar ni de la diarrea mental lo que empieza a pasar es que entras en este cuarto nivel que es el silencio y en el silencio empiezas a percibir tu entorno sin palabras sin juzgarlo empiezas a sentir tu interior y aumenta la interocepción y empiezas a sentir como la respiración llega mucho más profundo de lo que originalmente la sentías o creías que podía llegar aquí entramos en los primeros niveles de una interocepción ya más profunda ahora después de esto si uno vence este momento de que hay como mucho ruido mental al lograr llegar al silencio pasamos a lo que llamó el nivel 5 que es básicamente que empieza a haber expresión pasamos de ruido y de que todo esté en movimiento y turbulencia a vacío a que haya silencio mental y un vacío mental a un exceso de energía y electricidad en partes del cuerpo y partes del cerebro que empiezan a producir una activación si uno no fuerza ni se resiste por un lado no te resistes a lo que está pasando porque te da miedo o por la incomodidad o el malestar y por otro lado no fuerzas nada sino que te entregas a continuar respirando lo que empieza a pasar es que cuanto más sueltas y más fluyes y más te relajas más empiezas a ver primero flashes y luces que Wim dice que son que la pineal empieza a percibir activación neuronal y puedes ver la electricidad de neurona a neurona y pasan de ser unos flashecitos o luces a ser realmente colores como de arcoiris emanando el aura de las cosas empieza a ser perceptible a veces es muy fuerte la experiencia de golpes todo es de colores a veces hay mucha resistencia mental a abrirse a percibir nuevas dimensiones de la realidad en este caso las auras o el electromagnetismo que emiten el cuerpo a distintos niveles si aquí uno se entrega empiezas a activar tanto hacia afuera la capacidad de ver más como hacia adentro la capacidad de ver aquí yo lo que digo un poco como forma de metáfora es que la pineal deja de estar enfocada en ver hacia afuera a través de los ojos y se enfoca hacia adentro y empiezas a tener la sensación de ver tus órganos empiezas a tener la sensación de ver un infinito de cuerdas de luz y de energía que está por dentro en movimiento y continúas respirando tu cuerpo empieza a expandirse y a seguir la respiración y empiezas a entrar en el nivel 6 en el nivel 6 lo que empieza a pasar es que empiezas a tener una claridad mucho más fuerte sigues respirando pero empiezas a sentir como si en vez de que tú estuvieras atrayendo el aire ampliándote y soltando es la sensación de que el universo te está respirando o está respirando a través de ti es como si el aire quisiera entrar y salir y llegar a un punto en el que hay aire adentro y afuera y la presión interna y externa como que se igualan y sientes que no hay una fuera y adentro empiezas a entrar en estados solotrópicos en estados donde tu conciencia deja de estar percibiendo la realidad desde un punto focal determinado desde el ego desde el yo y desde la percepción tridimensional holográfica material y empiezas a percibirlo a 360 grados empiezas a percibir desde pues ahora sí que fuera de tu cuerpo empiezas a ver tanto experiencias extrasensoriales como extraoculares como transpersonales justamente Stan Groff el padre de la psicología transpersonal es también el padre de la respiración holotrópica en estos niveles empieza a haber pensamiento otra vez pero el pensamiento deja de ser egoico y empieza a venir desde un lugar más alto al estar todo tu cerebro conectado porque la fórmula sería 40 minutos para producir alcalosis celular total 40 minutos más para que todo el cuerpo se llene de electricidad y se active ese fuego interno esa capacidad de todos los nadis y chakras llenos de energía y después 40 minutos para que hagas tu voluntad free play es básicamente entrar en estados donde puedes ya jugar con la energía y percibirla y alterar muchas cosas a niveles que hacen que uno vea el humano neoténico juvenil tridimensional como la oruga y realmente esta ascensión de la energía y control de ella como el convertirte en esa mariposa dejas de percibir desde lo más espiritual la realidad y el mundo desde lo material y lo físico y lo superficial y empiezas a percibirlo energéticamente empiezas a ver a las personas no como cuerpos no como emociones e historias sino como almas surcando esta escuela que es la vida en estos niveles empiezas a ver también la capacidad de hacer mira aquí yo hice muchos años de chikung y realmente hasta que no empecé a tener la capacidad de ampliar la percepción a sentir esa energía sutil ese electromagnetismo ese prana o chi no me hacía sentido era rico es bueno para la salud desestresa relaja fortalece pero realmente no veía mucho más cuando empiezas a realmente darte cuenta como el polarizar la energía y mover el prana y sentir y dejar que la energía se organice de formas distintas dentro tuyo se configure de formas nuevas te permite abrirte a la capacidad de alterar e influir en procesos y en la energía no solo dentro de ti como punto focal o como biocomputadora o como lo que para ti sea este pedazo de tecnología puro y perfecto que es el cuerpo empieza a permitirte usarlo realmente empiezas a darte cuenta de que este es tu barco y de que tu alma tú eres el capitán pero bueno aquí lo vamos a dejar por el día de hoy creo que es suficiente información para rato espero que esto te entusiasme para que entres a la academia y empieces tus prácticas aquí en la guía de pranayama en la academia de pranayama en la biblioteca de pranayama vas a encontrar todo y vamos a seguir subiendo nuevas técnicas rutinas cada vez más avanzadas y largas todo guiado todo gratuito y todo práctico porque la meta aquí no solo es compartir sino acelerar la evolución pero bueno yo soy Jero Croningold ya te la sabes con todo deja tus comentarios manita arriba cualquier cosa y mantente sintonizado nos vemos en el siguiente nivel